antes de entrar en materia ese gatito que ven en ese afiche es la alegría de resorte media es mi mascota personal se ha extraviado en los alrededores de bellavista casi llegando a las núñez de cáceres entre la rómulo y la zarazota se llama simba es súper cariñoso tenemos una recompensa considerable para la persona que quede con el paradero de simba por favor cualquier información al 829-741-361 repito 829-741-361 ayúdenme a encontrar a simba el felino que traía la alegría a las instalaciones de resorte media amén de la recompensa a la persona que dé con él le estaré eternamente agradecido la discoteca luxury en jarabacoa en donde se armó el tiroteo en el en el show de rochi rd porque la palabra concierto aquí no aplica ha hablado y ha dicho que ellos esperaban un show normal dicen que nunca antes en su haber se había propiciado semejante espectáculo tan degradable y que amén de contrataron a rochi con la expectativa de que de que sencillamente se diese un show en el cual la gente la pasara bien y yo estoy siendo estoy siendo un poco comedido porque la verdad es que en su comunicado incluso ellos saluden a que este tipo de hechos es común en la en el devenir de estos artistas y que cometieron un error al contratarlo a él dicen eso ellos le echan la culpa directamente a él y también hablan de que en los próximos días estarán estableciendo responsabilidades esto es una advertencia a rochi rd y sin lugar a dudas lo que se le está queriendo decir es que en los próximos días a rochi que espere algún tipo de acción legal de esa discoteca hacia él directamente y yo he visto al colega y al colega jose martínez brito que es abogado de rochi rd haciendo su trabajo como le compete ahora bien para mí más que más que previsible me queda claro que se está recurriendo a una narrativa en la cual se habla del perfil de las personas que estaban involucradas en el lío aparte de rochi rd yo hablé eso en mi primer comentario si ustedes se dan cuenta y dije se está diciendo que fulano de tal es un capo fulano esto pero yo no hice recaer la responsabilidad en ellos y por qué no bueno pues porque hay un vídeo ahí que lo puse y está en las redes y hay un audio también en donde se ve que rochi rd comienza a mofarse de una persona que anda con una dama porque esa persona no le tiene colocada una bebida alcohólica a esa dama ese hombre que es objeto de la pila según el de rochi porque él está montando su show tiene entonces que aguantarle eso a rochi tiene que aguantarle lo que con toda seguridad el propio jose martínez brito no lo hubiese aguantado porque ningún hombre en presencia de una dama aguanta la cuerda de que lo ridiculicen delante de todo el mundo si ese hombre anda solo ok pero si anda con una mujer pero el colmo de la imprudencia se revela en el hecho de que rochi no sabía que esa muchacha no tenía alcohol porque estaba embarazada y rochi tenía que preguntarse internamente en un ejercicio mínimo de sabiduría y este quién es y este de quién yo me voy a mofar quién puede ser qué maco puede haber detrás de esta piedra para yo levantarla usted no puede llegar a un lugar y comenzar a burlarse de más de un hombre cuando está en compañía de una mujer algo que el mismo martínez brito sabe que es un código sagrado usted ni pelea oiga bien ni pelea ni se mofa de un hombre que ande con una mujer a menos que usted no esté dispuesto a matarlo eso es igual que la crónica del muchachito que andaba con una compañerita de clase acompañándola iba camino a su casa y de repente se aparece un delincuente mayor que el jovencito más fuerte que él e intenta asaltar a ambos adivinen cómo terminó la historia el muchachito no se sabe de dónde sacó fuerza y terminó manipulando él el arma que le están apuntando para quitarle entonces la vida al delincuente que era a todas luces no sólo más fuerte sino más diestro que él que pasó ahí muy simple que ese delincuente quebró un código ese delincuente trató de pasarse por alto precisamente esa premisa de vida o premisa que sintetiza una sabiduría de vida que reza no trates de hacer quedar mal a un hombre delante de una mujer con toda seguridad ese muchachito estaba enamorado de esa muchacha y ese sentimiento hizo que fuese imposible que se impusiese el otro porque no es verdad que a él lo iban a someter en presencia de la mujer que él estaba agarreando ese muchachito ahí fácilmente podía perder la vida pero incluso eso poco o nada le importaba lo que le importaba era no quedar como un cobarde delante de la muchacha que él estaba pretendiendo ah pero el delincuente atento que tenía la pistola se saltó todo eso y hoy día el que está siete pies bajo tierra es él entonces lo derroche bueno pero hay pistolas porque se sacó pistola ahí bueno pues porque ese elemento no iba a contar eso pero tampoco le iba a contar ningún otro hombre él sacó una pistola ah pero que además rochile dijo mmg también delante de la fémina en cuestión entonces son aquí el tema no es el perfil del fulano en cuestión aquí el tema es quién cometió la imprudencia que desató ese caos y ese es el responsable y ese es rochi rd porque si él se limita a cantar y hacer su show ahí no pasa absolutamente nada ahora martínez brito que es abogado de él viene con una falacia porque aquí ok es a las autoridades a quien le corresponde en caso de pero en un lugar público donde la gente va a recrearse si cabe la palabra en este tipo de cosas pero bueno y viene uno y comete una cadena de acciones que transgreden la armonía o la paz y de allá para acá viene la respuesta y no conforma la respuesta porque antes del tiro si no me equivoco estuvo el bocinazo y si fue así entonces el compañero reacciona no sólo a la burla en compañía de su dama sino al bocinazo al amigo no es acaso el bocinazo en la cabeza una reacción desproporcionada aunque el arma de fuego lo sea después de lo que estamos hablando aquí es no de tomar en cuenta sólo al retaliador que en este caso es el capo ofendido hay que también tomar en cuenta al instigador y aquí el gran instigador fue roche rd o sea la discoteca que parece ser que revisó los vídeos de arriba abajo se dijo no pero aquí el culpable de esto fue roche este lío lo tenemos por roche que no supo comportarse que no estuvo a la mínima altura oigan bien a la mínima altura de las circunstancias y por qué digo esto bueno porque yo sé perfectamente que en esos ambientes no es todo el mundo que se va a comportar a la altura de las circunstancias pero el primero que debería tener eso claro es roche rd para después no venir al otro día con su cara de angelito con su carita de yo no fui no yo no hice nada yo lo que ando es brindándole entretenimiento a la gente pero fatal entonces por qué el lío por qué los líos por qué tantas veces teniendo que darle la cara a las autoridades es que acaso tú crees que a Jenny Bernice se la cogió contigo es que tú crees que qué sé yo a Rosalba Ramos le fascina ver tu cara entonces es decir la discoteca cometió un error y saben que está bueno que le pase está bueno que le pasa la discoteca a eso que carga con esa cruz ahora y eso de estar averiguando el perfil de lo no 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 tú sabes muy bien Martínez Brito que eso en un juicio se cae el primero que lo sabe eres tú pero metió tanto la pata roche que en esta ocasión te la puso difícil pero caramba suerte atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado para que a la즐 me quedó if szorga buruche no 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 Gracias.